¿Qué quieres, mi Aquito? ¿Ah? ¿Querés salir? ¿Querés ir a la ventana? ¿Querés salir? ¿Cómo es, oreja? ¿Querés salir? ¿Ah? ¿Querés ir para allá? ¿Para allá? ¿Querés ir a la ventana? ¡Ay, mi Cuseta! Oye, ¿quieres salir? Miren cómo se desespera mi perro para rogarme algo. Ven, pues. Ven, pues, vamos. Ven. Vamos a abrirte la ventana. Ven, vamos a abrirte la ventana. Mission accomplished. Ahí se tira. Con la cabeza afuera. Disfrutando. ¿Contento, mi amor? ¿Qué opinión? Yo, mamá.